muy buenas qué tal cómo estás soy nico y en este vídeo vamos a ver cómo instalar un add-ons de tv en vivo o tvn streaming en kodi para el apple tv4 en concreto vamos a instalar la repo de ares stream para poder acceder al add-ons de adrian list así que vamos allá entramos en kodi dentro del sistema nos vamos a gestor de archivos añadir fuente entramos donde pone ninguno y escribimos http dos puntos dos barras repo punto ares guión medio project punto com y aceptamos de todas formas nos dejaremos en las notas del vídeo del foro la dirección y donde pone introduzco un nombre escribimos ares bajamos a serán pone ok ya tenemos la fuente ya tenemos la repo de ares entramos en ella para ver que hay algo en este caso plugins bien salimos para atrás entramos dentro de sistemas add-ons instalar desde archivo zip entramos en ares plugins entramos en la carpeta donde pone plugin de vídeo ares stream y lo instalamos esperamos a que aparezca en la pantalla la confirmación de que se ha instalado correctamente voy a recortar el vídeo pero es medio minuto y ya nos aparece abajo a la derecha el add-ons de ares stream es activado ahora lo que tenemos que hacer es volver para atrás hasta llegar al menú dentro de vídeo add-ons y ya tenemos aquí ares streams este de adrian lees que vemos aquí lo instale hace tiempo pero no funciona pero todas formas está incorporado en el add-ons de ares stream si entramos dentro nos aparece por ejemplo televisión en vivo y aquí aparecen varios países entre ellos españa por ejemplo entramos dentro y nos aparecen los canales disponibles de tv en vivo si os fijáis a la derecha aparecen algunos canales con un hd y un sd eso es porque este add-ons ya lo he tenido instalado y he entrado en esos canales cuando sale se aparece si es en alta calidad hd y si es en baja calidad sd vamos a entrar en un par de ellos para que veáis cómo se ve este tiene mejor calidad porque está en hd hay otros que no voy a entrar por temas de copyright aunque voy a bajar para que veáis el listado como podemos ver la mayoría de estos canales son del plus hay algunas veces que se ven y otras que no aunque la mayoría de las veces que yo he probado funcionan correctamente cualquier duda que tengáis la podéis plantear en el foro de applemaniacos.com y según vayamos haciendo más pruebas iremos colgando más vídeos esperamos que os haya servido de ayuda al vídeo no te olvides de suscribirte y pulsar manita arriba como siempre os mandamos un saludo nos vemos en el foro o en el próximo vídeo hasta luego